Hola, soy Marjorie Camila Cueva de Panakey, tengo 17 años, soy de Chiclayo, estoy estudiando en la prestigiosa Universidad Señor de CIPAM de la carrera profesional de enfermería. En esta oportunidad me han tocado hablar sobre las normas ISO 26.000, Organización Internacional de Normalización. El ISO cuenta con membresía de 163 organismos nacionales y normalizaciones de países grandes y pequeños, industrializados en desarrollo y en transición en todas las regiones del mundo. ISO cuenta con un portafolio de 18.400 normas que promueve empresas, el gobierno, sociedad y herramientas prácticas. Estas se dividen en tres dimensiones de desarrollo sostenible que son económicas, ambientales y sociales. Las normas ISO hace contribución positiva al mundo que vivimos, que está facilitando el universo de difusiones de conocimientos, las difusiones de los avances innovadores en tecnología y comparten una buena gestión y evaluación de conformidades. El ISO aporta soluciones logrando así objetivos y beneficios para beneficiar a todos, ¿no? Los del sector de actividades, incluyendo la agricultura, construcción, ingeniería mecánica, manufactura, distribución, transportes, dispositivos médicos, ¿no? Y una serie de evaluaciones de conformidades y servicios. El ISO solo desarrolla normas para que exista un claro enriquecimiento, ¿no? al mercado. El trabajo que lleva a cabo por expertos del sistema, ¿no? Que viene directamente de los sectores industriales, técnicos y de negocio, la cual van identificando la necesidad de las normas y posteriormente van dándoles un uso posterior. Estos expertos pues trabajan, ¿no? Justamente con otros conocimientos relevantes, como presentantes de agencias gubernamentales, laboratorios de empresas, asociaciones de consumidor, académicos y organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, ¿qué es ISO 26000? El ISO 26000 es una norma internacionalista, la cual ofrece una guía de responsabilidad social, estando diseñada así para ser utilizada para organizaciones de todo tipo, ¿no? Tanto sectores públicos como privados. En los países desarrollados y de desarrollo, ¿no? Así como las economías en transición, las normas, les ayudará así a un esfuerzo para operar de manera social y responsable que la sociedad exige cada vez más. ¿Por qué es importante el ISO 26000? Para las organizaciones, la sostenibilidad de los negocios significa no solo suministro de productos y servicios que puedan satisfacer al cliente, ¿no? Haciéndolos sin poner en peligro el medio ambiente, sino también operar de manera social y responsable. Incluso cuando la comprensión sobre lo que significa responsabilidad social pueda guiar algunos programas uno a otro. La experiencia del ISO está en desarrollo armonizado de acuerdos internacionales, basados en dobles niveles, de consenso, ¿no? Entre las principales categorías de las partes interesadas de los países. ISO cuenta con una red de organismos y de nacionales de normalización de 163 países. ¿Cómo surgió la iniciativa del ISO 26000? La necesidad del ISO por trabajar en normas de ERS, que es responsabilidad social, fue identificada por primera vez en el 2001, por la ISO o por la COPOLFO. Comisión de Políticas de los Consumidores, ¿no? En el 2014 el ISO se celebró una conferencia internacional de multigrés, partes interesadas sobre si se debía o no alcanzar el trabajo de responsabilidad social. Las recomendaciones positivas, ¿no? Que están, eh... de tal tipo de conferencia dio lugar con la mereció a finales del 2014. Y ya no así el grupo de trabajo de ISO sobre la responsabilidad social, pues se debió desarrollar futuras normas y por eso se surgió el ISO 26000. En el 2010 el ISO, eh... contaba con 450 expertos, eh... observantes, ¿no? Y 210 observantes de 99 países de miembros del ISO y 42 organizaciones vinculadas. Las normas ISO 26000 aplicadas en el sector sanitario. Las normas internacionales ISO 26000 es el estándar elaborado en la que se completan las directrices para implementar la responsabilidad social y con organizaciones del sector de salud, especialmente los grupos de de puntos de interés, pues, que son formados por pacientes, profesionales sanitarios, trabajadores, administradores, proveedores, distribuciones locales y en el retroceso social y en el entero de organizaciones. Por las propuestas características de sector sanitario, ¿no? Es muy interesante la aplicación de las principias de responsabilidad social complementados con la ISO 26000. en este sector, pues impacta significativamente en toda la sociedad. Es una fuerte generación de un ríos, de los recuperantes, de un impacto económico local. Además, una de las gestiones y o aportes de un sector público, la cual deberá de ser de buena calidad orientado a una mejor salud y calidad de vida de los ciudadanos. En algunos casos trabajan con productos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y tanto para la salud, por lo que no se debe de esperar lo que ahora viene la responsabilidad ambiental. Y al lado es importante también cumplir lo que es la ley. Aquí también se adquieren los efectos como uno de los principios de norma de ISO 26.000. Esto también podría implicar el cumplimiento de los derechos, las regulaciones y los materiales de responsabilidad social. Muy bien, ya llegamos al final. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.